...da partidivo mundo y de nueve años de edad, con un aplauso cordial, a Telequía Librosis, Alia Lofausam. Alia Lofausam. Camaruná, correcuná, pedaguná, le va a durar, le va a botar, le va a botar, le va a plantar, partí y le va. Camaruná, correcuná, correcuná, le va a botar, 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 le va a bot La vaina son de lo que empezó A su pregunta o a la respuesta Mi voto fue el doy ¿Para qué te da? ¿Quién va? Y ahora sí, me quedo para ti Durmí en un almohadro grande Quá fuera de la mano Mi quiero astigir Ten el mundo aquí Gracias.